¡Muchoacán! 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 ¡Échale macizo! ¡Claro que sí! Y a Ceballas y Morales ya los vine aquí a saludar El que me busca me encuentra de Guatamo a Pansigal Siempre buscando aventurado y deseoso con los guafanes Por esos campos floridos de mi tierra que es Michoacán ¡Que viva mi tierra Michoacán! ¡Muchoacán! 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 ¡Muchoacán!